Esto sí que es una estrategia de dúo, tío Impresionante Ahora me quedo pocho igual, pero bueno Ya estoy, es nudi Hola Estaba comiendo frutos secos y hablando del chat Me haces bien, tío Están muy buenos Vale, voy a coger guante Hay dos, o sea que voy a ver si puedo pillar uno Yo también quiero guante, pero A ver si pillamos cada uno ¿Te has dicho guante o lágrima? Guante, yo he pillado uno He ganado el primer carrusel del día entero Me cago en la puta, macho Nada, de locos Esto sí que no lo recordaba, tú Venga, vamos a ver Y quizás el 2021, puede ser, tío Es imposible Me hace mucha gracia porque La gente dice que no le escuadra nada Que transiciones rápido Pero que no gane putos carruseles, tío Tengo mucho más tiempo que para pensar Curioso, eh Manu, necesito que me pases el Chosen Fortuna, ¿vale? Vale, te lo paso Lo salto y te lo paso Mejor Eli para aguantar sectarios Hablando de sectarios ¿Qué te ha salido? Tengo una pareja de Elise y ni a ti ¿Tú qué tal? Yo nada De momento, dos, tres sanitas Hay... Pipas tiene un Chosen Vanguardia Y Nico Chosen Vanguardia Sexy Iguana tiene una Fiebra Tony tiene un Nasus 2 Y ya está Tengo la mejor salida de momento La de Pipas Tengo un GA Vale Me ha salido Tampkins Pero me ha salido Brawler, tío Podría cogerlo La verdad Pero vamos a ver, Manu ¿Desde cuándo te cuestionas Coger un Chosen Brawler? Ya, tío No sé Desde que me lo hiciste cuestionar Yo soy feliz cogiéndolos Has cambiado, tío Ya no eres el de antes Se coge, se coge De todas maneras Aunque te... Aunque sea Lo fuese a jugar o no, tío Cuatro Brawlers en la salida O sea, no... ¿Por qué? Sí, 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 sí Yo creo que sí puedo hacer Cuatro Brawlers Míralo Ah, no Ah, sí, sí Y a tomar por culo, ¿no? Y proyección a Fortuna Estarías orgulloso ¿Le verías mi situación, tío? A ver, tu situación Sí Yo creo que sí Tímido le veo Ah, este tiene ya Emperador, tiene Keepers Y Shibana Vale, cositas Tony creo que va a jugar Kyler No, no sé por qué, la verdad Tengo una ligera sensación Le ha salido un Kenen y una Shibana, tío En el early ¿Alixpex o quién? A MP Ah Bonito Y aún así puede Puede que Puede que me lo baje Pues me ha pedido un 3-0 por esa mierda Holy shit Bueno, también era que mi mesa es malísimo Pero ¿Me lo bajo? Me lo bajo Increíble Uf, pues esto le va a valer muchísimo Oh Eso le va a hacer Le vas a cocer el culo La verdad Era cultist, tío Tú vas guay, ¿no? Sí, yo voy bien 4 Brawlers 10 de oro Y tú con el GA es demasiado Siempre GA, ¿no? Sí Tengo un show en Elderwood Maokai Pero creo que mi mesa es mejor, tío Pues sí, ¿qué piensas tú? Yo creo que Yo no lo cogería A mí el Maokai Elderwood Me ha baiteado ya Tantas partidas últimamente Que a no ser que tenga Una salida hiper clara No lo cojo, tío Pues sí que va fuerte Empe, sí, la Virgen Tú debes ser monstruoso Si él ha ganado, chaval O sea 4 Brawlers Nada, la mía va a ser La típica salida de Lustrick Pero perdiendo poquita vida Eso no me desagrada Vale ¿Por qué no haces La misma pilo? El pilo no se usa mucho En campeones, chavales Al menos no mucho importante A priori Vale Aquí pasa algo Y es que tengo fortuna Entonces estoy por subir al 5 Y meto fortuna Y 4 Brawlers ¿Qué opinas, Snoody? Espera, tu situación Sí Sí, sí, sí La tampopiña La tampopiña Tío, me han salido 19 Maokai No lo quiero para nada Pero me han salido todos, tío 19 Maokai Es verdad, tío Me ha salido el Chosen Creo que tendría 8 Maokai Hasta el duro más o menos Empe ha sacado una Shibano 2 natural, por cierto Tiene ítems para ella Pero no tiene 2 Sí, lo de Empe es increíble El high roll Y eso que le he ganado yo En la primera ronda De coña Manu, ten piedad, por favor Piedad tendré, pero Buena kill, tío No, Katarina, no Katarina Oh, lo siento, Snoody Traición, tío Oh, he matado una, eh He matado una Sí, sí, sí Presionante Tremendo Lo siento, Snoody, tío No pasa nada Ahora te odio Está bien Bueno, yo voy Voy a jugar a tu juego De la fortuna En el que se ganan cosas Sin querer Se ganan cosas sin querer A ver, porque no era Lustric, eh Pero Ya, bueno, pero a ver Si tengo esta mesa No puedo ir a Lustric Me tendré que conformar No pasa, no, no pasa, no A ver qué me dejan Sí, la verdad que ha sido gracioso Porque te he recomendado yo De subir de nivel Para que te enfrentase a mí Ya Me he autojodido la vida, chaval Pues yo creo que voy a coger La resistencia mágica Hace slam de Dion y gano, creo Era Lee Es Lee No Y siempre será Lee Si voy a ganar igual Y son, no sé Son dos proyecciones buenas Que pierdo Vale, 10 de oro ya Cojo nudo Vale O sea, creo que gano a todos Iguana está muy bien posicionado Si le veas aquí, tío No ¿Por qué no? Iguana va loco, eh ¿Iguana? Sí Sí, sí, sí Iguana va fuerte Yo me he posicionado contra él, tío Es el único que me puede ganar, creo Creo que no voy a hacer eco esta rota Hostias Yumi 2, Snuddy, tío ¿Quién tiene Yumi 2? Pipas Challenger Div, tío Vaya high rollers, tío De verdad Yumi 2 y Empe Las Ibanados Creo que me pasan toda la mesa, tío Efectivamente Vale Pues Supongo que me he muerto Joder, chaval Madre Yo no puedo ganar a este Garen, eh Desastre A ver, Snuddy ¿Cómo vamos? Mal Muy mal Tío, no pasa nada Eso te iba a decir Si vendes al brand Metes vanguardias o algo Que quiero perder esta, tío Que es que ya está Supone mucho oro de diferencia, ¿sabes? Vale, vale, vale Entendido Hostia, pero Lumar Pinta bien esta ciudad de la guisma, tío Espero que alguien te da al lado A ver, a fuerza Empezamos en 64 vidas No pasa nada, chavales Puede ser que en 50 Largos también Molaría cortar la winning a Iguana Pero nada Me mató a Catalina Hostia, me mete 5 fichas ¿Qué dices? 5 fichas y el galio, tío Me ha metido Qué maldito Iguana ¿Rompemos lustric en Crips? ¿Te quieres morir? Ronald, hay que hacer lustric aquí Para poder estabilizar la mesa en principio Más adelante Bueno, no pasa nada Más canjearemos Snuddy Yo a tu rollo Dos derrotas Más canjearemos Vale, vale Así que Canjeando sin lustric De fortuna Me gusta como piensas, tío Tengo muy buena proyección De daño pasivo Si los ítems Acompañan aquí, tío Si Si ¿Aurelio? Esto es una ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo el rumen Capo de fuego Vale, vale Tengo todo Lo que un hombre es igual Me acaban de dar a Trinda, tío ¿En serio? Trinda Es que skin esto, la verdad Tremendo Ese Trinda va a castigar No sé si coger esto Creo que estoy demasiado jodido Para esto A ver, tampoco Ah, el Zed Claro Encima Adepto 2 Para la felicidad del chat, chavales Ah, impresionante Soy buenísimo, tío Buah, qué mala suerte he tenido Ha casteado Katarina Para bajarse 100 de vida De una hana Lul Pero bueno Tres derrotas ya, Snuddy Este es el buen camino, ¿no? Necesitas 6 mínimo Antes de 6 es troll canjear, ¿vale? Vale, vale Lo tendré en cuenta Si no canjeamos 6 No te molestes, tío Lo tendré en cuenta No subimos al 6 Nos esperamos Tío, igual a 100 de vida otra vez Ahora está high rolando Igual a los cultis Todos, tío, duelistas Lol Emperador con la Shibana Es que Emperador Me va a forzar una Shibana en la cara Lo estoy viendo Te va a forzar una Shibana en la cara Míralo Le ha hecho un runan Pero luego tiene un Keren con Ravador en el banquillo ¿Qué está haciendo este señor? Next level, tío Next level Porque ese Chosen Este Chosen lo cojo Porque es el primer Chosen decente, chavales Mira lo que tiene este cabrón Keren, Chosen, Morelo y GA Vale Nada mal, ¿eh? Estaba stackeando las 6 losses Manute, no te preocupes Estamos stackeando 6, tío Sí, sí, sí Pero, tío, que me están metiendo 12 de vida a cada ronda Y no voy flojo, ¿eh? ¿Cuánto llevas con esta? ¿Cuatro? Cuatro Esta es la cuarta ¿Cuatro en 70 de vida? Nah, eso es free win, tío No sé de qué te preocupes ¿Cuatro en 70 de vida? Ojalá Yo sí, pero con esa salida, macho O sea Asegúrate de perder dos más, ¿vale? Mínimo dos Vale A ver, no voy a subir Y luego te necesito Transicionando en modo Godlike Pero eso está hecho, tío Eso está hecho, eso está hecho Me han dado un Trinda, tío ¿Era Trinda? Nah ¿Nos pisamos la cojo? No hay ni de coña De la marita otra vez, Manute ¿Quién mete más con Radon? Pues creo que con Radon Tony tiene un Z ahí Bastante curioso, la verdad Sí, sí Ya me lo ha explicado, Tony Todas las piezas al uno Pero tengo un Trinda, chavales Oh El que te ha partido la cara a ti con Kenneth Creo que me lo ha partido a mí también, tío Sí, ¿no? A ver Sin Slayers No sé si mi Trinda se puede hacer Uno versus nueve aquí, la verdad Además, este Pairing es malo para Trinda Ah, no Espérate Tenemos la quinta Menos doce La quinta en... Uf, bueno, esa ya ha picado un poco más, Manute Hay que empezar... Es que llevo tres menos doce ya, eh Me está doliendo el culo ya Esa ya no mola tanto, la verdad Vale, vale, pierdo Yo tengo la derrota perfecta Te la paso para que da cúmula de fortuna Perfecto Perfecto Qué buena Que tiene... O sea, ¿ha leveado algo o está justo en recién subido al cinco? No, estoy a punto del seis O sea, no he subido para hacer las seis derrotas Lo que pasa es que no pensé que me iban a meter doce por ronda Van treinta y pico ya Pero lleva seis, ¿no? O sea, en siete Tienes que hacer all-in en la tres cinco En la... ¡Oh, hay un Trinda con el espadón! ¡Me cago! Pues ya es todo tuyo Perfecto Yo la Sibana voy a coger Y la vamos preparando Sueño húmedo de ese Trinda, joder ¡Bravo, tío! Muchas gracias por el premio, gente Pero detente por aquí Es campanita Ojalá lo quitées al dos, tío Este es un top uno Yo me voy a concentrar porque ahora tengo que ponerme fino Tienes una ronda de margen, eh, Manute A ver, con eso... Ahora te he hecho un cable, ¿vale? O sea, ahora te he hecho un cable cuando estés en la ronda de transición complicada Si el tema es ajustar en la tres seis sin quitar las fortunas ¿Sabes? Para canjear la fortuna Necesita un Kench de sustitución, ¿no? Lo tenemos Ahora deberías subir de nivel, ¿no? Si te sobra oro Ahora subes al seis Pero lo alineas a la próxima, ¿vale? O sea, aquí hace la inversión tímida ¿Sabes? Y luego ya a la vuelta roleas a cero O sea, incluso... ¿Tiene dinero para subir el siete a la vuelta? En la siguiente, sí Subir y roleo por cositas, sí, sí Tienes, ¿no? Vale, vale Sí, sí, de sobra ¿Qué tercer hit le metes a Trinda con ese espadón? Jagan Slayer, Deathblade Hostia, Manute ¡No, Manute! Pues creo que te gano, ¿eh? ¿Sí? Cojono A ver, si canjea gracias a mí Tampoco estarás triste, ¿sabes? No pasa nada A ver, ya está Está Trinda ya en Sivan igualmente Ah, no, ha cambiado el focus Oye, parece una muy buena derrota Para cualquiera de los dos, así que ¿Te canjeo? ¿Te canjeo? ¡Canjeala! Yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo ¡No! ¡No! Bueno, da igual, está bien A ver, es perfect loss Es perfect loss Es impresionante esto Sí, sí, sí Lo aceptamos, tío Vale, Manute, voy a ver mi tienda Y te echo un cable con esa ronda Que esa es la chunga Vale, ya he visto mi tienda Ha sido interesante Vale, tengo seis Brawlers ¿Eh? Debería canjear así Pues entonces no cambias nada O sea Poder rolear por eso Por la Shibana Sí, sí, sí Ah, nada, nada, nada Me gusta, me gusta I like where I see Venga, por favor Canjeamos tímidamente Confianza plena, tío Confianza plena, señor A ver, Lumarpin No va tan fuerte, ¿eh? 54 de vida Irelia Chosen Vanguardia Es efectiva, tío Hostia, cómo duele Mira, dime que le gano, por favor ¡Vamos! Tiene también Lo tiene todo este cabrón, macho No estoy jugando todavía Todavía no he empezado Bueno, tu Shibana está explicando, ¿no? No sé si será suficiente, pero... Katarina Diff ¡Ah! Creo que puedo ganar, ¿eh? ¡Vamos, Shibana! Me interesa una mierda mi ronda Tío, no sé la tuya ¿Qué pasa, tío? Bueno, no lo sé Es que el mono este cabrón ¡Oh! No puede ser No, no, no Creo que le gano ¡Ah! ¡No! ¡Qué falso, tío! ¡Hostia! Pues debería ganarme, ¿eh? Debería intentar canjear Son siete derrotas Pues tenemos problemas Pues tenemos problemas, tío Ya, tío Pero, ¿qué hago? Lo intento, ¿no? ¿El que es Lee? Sí, no, coño No vayas a salir de fortuna ahora Manu, te quise canjear Toma uno O sea Hay que ir para el cielo, señor Yo también estoy acumulando fortuna Solo que sin fortuna, ¿vale? Puede salir muy bien, la verdad Ah, ya tengo Trinda 2, tío Tengo ayuda de Nico Nice, nice, nice Ahora solo falta que el resto de mi compo no dé puto asco Ese creo que no es suficiente Vale, ya no da puto asco Genial Vale He mejorado la compo sustancialmente, Snoopy Si no canjeo ahora Me pego un tiro en los huevos, tío O sea, es ahora o nunca ¿Contra quién? Contra Iguana No ha puesto ítem Le canjeo la cara, me gusta ¿Se canjeó? Pues no lo sé todavía, tío Runan es una mierda en Trinda, chaval Por eso no se hace runan aquí Nada, no canjeo, tío Por los pelos, tío Estaba acumulando perfectos en los hermanutes Mira, tú piensas que... Podrías llegar a las 12 y encima tener un vídeo de YouTube, coño O sea... Pero es que no voy flojo para nada, tío Es que no voy flojo para nada O sea, tengo todo al 2 Es vídeo de YouTube, ¿tú crees? Es vídeo de YouTube Yo creo que esta es la YouTuber, tío Es la YouTuber, ¿no? O sea, tengo ese Juan y Tengo todo al 2 Mira esto, tío Esta es la YouTuber, 100% O sea... Tengo que canjear a alguno Además, o sea, en el momento que canjees va a ser el top 1 O sea, no hay ningún tipo de duda, ¿sabes? Yo no dudo, Manute Si tú dudas, el problema es que dudas, tío Yo no dudo, yo no dudo a el top 1 Vale, vale, vale Vale, entonces, si no dudas ya te da A ver, Leaksfex, al del Kennen Bueno, le podemos canjear, ¿eh? Nunu tiene hambre Ahí lo dejo Tío, es que mi ronda me la suda el solo Yo no veo la tuya, tío ¿Vale? No, 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 no Todavía no Van muy fuertes, tío Hace rato que no nos enfrentamos Es que podría empeorar mi mesa para Para intentar enfrentarme a ti Pero no sé Pero pueden ser varias rondas, ¿eh, Snuddy? Te puedes ir al pozo Puedo irme yo al pozo Pero podríamos irnos al pozo de la manita Tío, o sea Voy bastante bien Tu mesa es la polla, tío Mi mesa es buena, tío Tengo buenos ítems ¿Por qué no gano una puta ronda, tío? ¿A Empe le ha ganado el Mirror? Dime que sí, ¿no? A ver Empe tiene Yo creo que le ha ganado el Mirror, tío Empe me puede tocar Me puedes tocar tú Posicióname que fuera O sea, favorable a mí, por favor ¿Cómo coñoces eso, tío? No hace falta que No hace falta que tengas peor mesa ¿Cómo coño favorele a ti, tío? A ver, tampoco Vale, me ha cambiado Me ha cambiado el C del cabrón, ¿eh? ¡Me ha cambiado el C del cabrón, tío! ¡Me ha cambiado el C, tío! ¡Oh, oh! Era tan pop, tío Ah, tío Me ha cambiado el C O sea... Le hubiera ganado, ¿eh? Le hubiera canjeado, tío ¡Espérate! ¡Coño! ¡Nunu! ¡Hostia, Nunu! ¡No me jodas! ¡No! Vale, vale, vale Otra derrota perfecta, Manute No pasa nada Ahora te sale C de Carrusel, tío ¿Tienes el octavo? Tiego Diez derrotas de fortuna, Snoopy, ¿eh? Diez derrotas de fortuna Tengo que canjearlo, tío ¡No me jodas! Es que... Es que no podía ser otro mal O sea, tiene que ser así, tío Tiene que salir ¡Ah! Maravilloso ¡Joder! Hay que canjearlo, tío Que eso hay más fresco, chaval Todo tuyo, Subi Que ahí no puedo, tío Vamos a ver ¿Cuántas rondas llevamos sin enfrentarnos, Snoopy, tío? Muchas, tío Pero es que, o sea Como me como una polla aquí Quizás es mi... Es... ¿Qué necesitas que quites? Si quito Trynda me ganas, tío El Trynda Si quitas el Trynda Canjeo, Snoopy, tío Pero me la juego Que es mi proyección de Top 1, eh O sea... A ver Yo creo que ahora con... Te la puedes jugar hasta 30 de vida, tío Yo creo ¿Y si no es esta ronda? ¿Qué? ¿Me lo vuelvo a quitar o qué? Que sí, que sí Que es esta ronda, es esta ronda Es esta ronda, ¿no? En serio, Snoopy Es esta ronda, es Top 1 No sé, yo confío plenamente en ti Si me dices que es esta ronda, es esta ronda Manute Sí, sí, sí Y luego tengo los detalles Es Top 1, tío Venga, vamos a ello Hostia, como me toque Es esta, ¿no? Vale, vale Sí, sí, sí Cien por cien Lo estoy visualizando Lo está visualizando, vale, vale Me gusta ¿Tú lo visualizas? Yo lo visualizo, tío Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, tío Vale, vale Ahí lo llevas, tío ¡Venga, Snoopy, por favor! ¡Manute! ¡Dio! ¡No te creo, guapo! ¡Cajeado! Esto sí que es una estrategia de dúo, tío ¡Joder! Impresionante Ahora me quito Pocho igual Pero bueno No, esto es O sea, me da igual cuánta mesa me metes aquí Esto es worth la polla Esto es impresionante Hostia, que si es worth, tío ¡Madre! Tremendo high roll, chaval Cancelamos 10 o 11, no me acuerdo cuántas 10, 12 Mucho, tío Mucho Bueno ¿Cómo se juega esto? Tú roleas, tío Tío, la primera legendaria que te salga Que sea Que no sea leasing Fortuna ¿Qué? Nada, nada, nada Te han dado doble fun, tío ¡No! Mete fichas a tomar por culo, tío Las que sea No sé Da un poco igual Ya, pero ¿Hacir al 2? Eh... No Tío, no te cabes las fichas de la mesa No, no ¿Hacir al 2? No, necesitas un carry al 2, ¿vale? O sea Vale Vale, vale, vale Entendido O sea, necesitas que cuando gastes la ayuda de Nico Sea en... Eso, en... En un set Un jone o algo así, tío Ok, ok Me han dado dos fun, sí A ver Debería ganar ahora, ¿no? A todos, yo creo A ver Ahora Inmoto Ahora Inmoto ya no tiene Ítems para básicamente nada Así que quizás todavía pierdes esta ronda Pero a partir de post-crips Si hité algo Debería estar chachi, tío Bueno A pipas De momento La felpamos tímidamente 10 de vida Eso es un naughty 3 Es un naughty 3 Vale Me he quedado un poquito Tocado de vida Pero no pasa nada más Usted era por aquí Y me ha salido Tryndamere Slayer, tío Tú me dirás, Snoody Lo dejo más No, no Cógelo, cógelo Coño Que esto O sea, le pone los ítems de Shyvana Y yo tomo por culo Sabéis, agustísimo Sí, ¿no? Sí, sí, sí Tío, no sé dónde van mis ítems Voy a empezar a rolear ya Porque me muero Tú también tienes Tryndamere, ¿no? Entonces aquí ya Quizás ya no Lo que pasa es que he de meter Slayers ahora Sí Vamos a ver cómo hacemos esto Tío, me he emocionado tanto con tu partida Que no sé qué está pasando en la mía, macho Es que ha sido muy bonito, tío O sea, ya no sé qué coño tengo que hacer yo, tío Toda vez Mira, tío Mi chat diciéndome Manu, te pon las fuerzas No están activas ¿En serio? ¡Es verdad! Sería gilipollas Que hay que ponerlas para que se activen ¿En serio? Lo Vale, 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 vale Yo aquí riéndome de mi chat Y tenían razón, tío La típica de reírse el chat cuando no tocaba, tío La típica de reírse, sí, un poquito Vale Hemos estabilizado Me gusta Vale, 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 vale Ah, y ahora la Cali de 3 de Tony Seguro que me gestiona, tío Eso es así, ¿no? Eso es puto karma Pues no Nos pinchamos a Empe un poquito Ahora me fijo en tu mesa, vale, Manu Estoy en un momento complicado Dice uno Banealos por decirle que hacer a Manu ¡Lul! ¡Venga, Shubi! ¡Aguántalo! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Aguántalo! ¡Venga, Shubi! ¡Aguántalo! Tiene cara de Morgan a 3 en mi partida, la verdad, tío ¡Vamos a mostrar a nuestros amigos la puerta! Un poquito, la verdad ¿Qué es esa besa para UTP si no te cabe en la picha, tío? Ahora voy a mejorarla Es que no me cabe nada, tío Pero vamos, ahora la mejoramos El Lee Sin esperando su momento para jugar ¡Ah, Kaila al 3! Leakspex tiene un Kenen 3 Que me acaba de explicar las cosas bastante fuertemente Tío, Iguana tiene Kaila al 3, tío ¡Qué cojones! Hostia, que me voy, tío ¿Qué vas? Tiene pinta No sé, pensaba que estaba fuerte Pero me acaban de meter en la felpa ¿Tú también te vas? Joder, otra vez no, Manute Otra vez no, tío Es que me ha tocado una Kaila al 3 Contra eso poco se puede hacer Y mira que vamos bien, eh ¿Tienes que sacarle a Morgan a 3 también, o qué? Vamos a ver Nada de menos, Manute Que te he cajeado y todo, tío Me cago en la puta ¡Oh, he hitiado Swain 2! ¿En serio? ¡Oh! Vale Pero, bueno Supongo que se ha compensado un poco el RG en ese roleo ¡Oh! Vale, 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 vale Ahora sí, tío Ahora sí Tío, como ya no sea Jesucristo Yo ya no entiendo nada, tío O sea, iré a mi puta mesa, macho Sí, de acuerdo Me cago en la leche, tío ¿Pierdo contra Pipas? No, no puede ser, tío No creo Bueno Buena pinta Lo que se dice buena pinta No tiene la team fight Mi ola Me acabo de morir con esta mesa, Manute ¿En serio? Sí Ahí me ha tocado el daño pasivo A Cagunderiano, tío Enfrente Y me pueden ganar, eh No nos gusta Me acabo de morir con esta mesa, tío What the fuck ¿Por qué me he muerto con esta mesa, tío? Vale Pues por el daño pasivo a Cagunderiano Pero Tío Ya, ya, no tiene sentido What the fuck O sea ¿Qué no tiene sentido? Bueno, vale Pues nos centramos en la tuya, tío El CCD del asco Tío, pero What the fuck Faltaba front line, bro Faltaba front line, sí Tío Voy a ver si Subo las unidades al dos, tío ¿Cuáles de ellas, tío? Pues las que me salgan No sé Vale, vale ¿Qué estás aspirando a Trinda 3? ¿O qué? Eh... Que no O sea, bueno, a ver Tengo el Trinda porque me ha salido Pero vamos Que... O sea, si me dan ahora dos Evidentemente le tiro los dados Pero si El dado... Eso te iba a decir El dado en quien va, tío No lo sé ¿Eso es decir dos? Bueno, no es decir dos, no Eh... Vamos a ver un momentito Voy a rolear primero Lo que tengo aquí A ver si me sale algo La warma es en Yone, ¿no? Uh, eso es muy sexy, sí Sí El dado Es en Yone, creo, tío Porque ahora buscaría Yone 2, ¿no? A ver si... Pues me ha salido Pareja de Sens Vale Que yo creo que esto es mejor que esto Me da místico Me da adepto Y todo el rollo Y no te caben las... No te caben las putas sinergias, macho Ya, ya Sí, lo de las sinergias es un meme Pero vamos Que aún así no voy fuerte para nada, ¿eh? O sea, a ver No voy fuerte Quiero decir No voy mal Pero que hay gente Pues eso Que hila al 3 Me felpa No sé, es complicado Es complicado No me vida y tiene dado Yoneko Sí, sí Manu te los tiene gordos, la verdad Otra cosa no, pero... Es que a ver Literalmente no puedo aplicarle a nadie Ahora mismo ¿El qué? ¿El reforz? Ahí hay Nico Ahí hay Nico Venga, hay que buscar el top 4 La salvadora Y Juana también está perdiendo con KL3, ¿eh? ¿En serio? O sea Es un lobby en el que... Interesante, la verdad Vale Hostia, la traes por ese Yone, ¿eh? Dirías que en Yone, tú O sea... ¿Qué hacen las Cires ahí delante, tío? Pues porque me habían salido con ítems de tanque ¿Ayuda Nico Lick para no morir con ella? Sí, eso te iba a decir Bueno Bueno, no está tan mal Podría haber sido peor A ver, si no le ha ganado al X-Fex Yo me voy, ¿eh? Pero del tiro a ver tú A ver, a este tío debería ganarle O sea, tu mesa ¿Qué es tu mesa, tío? O sea... Es que en el al-3, ¿eh? También te lo digo Que nos puede dar un sustito Ya no tienes mesa, ¿no? Es que es eso, tío Pero vamos, que seguimos con vida, ¿eh? Seguimos soñando ¿Vale? Grande Trinda Grande Trinda Saliendo todo el rango de Kenen ¡No me lo puedo creer! ¡Para abajo! Vale Tengo que mejorar el posicionamiento Snoopy, ayúdame con esto Vale, voy ¿Qué parte del posicionamiento Que voy a cambiar, tío? Es que, o sea El problema, básicamente Es que No tengo huecos para posicionar Mira, doble C ¿Qué doble C? Pues se lo tengo que poner a Trinda 100% Tío, pero que a Crips No me haces a chat Ah, es verdad, es verdad Espera No he dicho nada Lee tiene que estar en problema No he dicho nada Lee sí que lo pone en problema Al lado de Shen Ahora lo movemos Vale La Trap Cloud Es que mira que lobby Que Iwana con Keila al 3 Desde hace 80 rondas ¿Se puede ir top 5 o top 6? Es una locura, ¿eh? Ya Y yo he tenido una mesa de Jesucristo Y me he ido top 8, tío O sea También, también O sea, no tiene ningún sentido Vamos a ver si tenemos un pixel de suerte ¿Dos jones en la misma tienda? ¡Oh! Samira no es mejor que... ¿Que Paco? No, me quita cultis y tal No, no, no Pues no tiene cultis Pero no te mandan mejor aún así, ¿no? Bueno, vamos a ver Este se va para adelante Este se puede quedar aquí Le ponemos... No, así estamos bien en general, ¿no? Hay una Kali 3 La recibe este señor Yo pondría el Grindup Al lado de la Ciro Por el tema del RFC Ahí, me imagino Vale Y la Trap Clau, a ver... Pueden meter... Y la 3, tío O la Kali 3, tío, otra vez Pero vale más A ver... Espera, espera ¿Cadena de CC? Puede ser ¿Qué está pasando, tío? Vale, vale Hostia, cadena de CC de momento, ¿eh? Nada La Trap Clau ha sido una locura Mira cómo se le ha clavado la Trap Clau Venga, Iguano Al lobby Que Iguana se va a top 6 Con Kyla 3, tío Es una locura Y tan pop detrás, tío La parejita Es una locura esto Ahora vamos los cuatro hermanos Kyla 3 al lobby A ver, supongo que si Kyla 3... Busca un Warlord, por cierto En lugar de Chaya, tío Si te sale un Warlord... Oye, si cojo ahora una Kayle Me sale con los ítems Como el bug, a ver... Oye, podría ser, tío Un Warlord, ¿te has hecho? Sí, un Warlord En lugar de Chaya, sí Y si es un Jarvan Ya sería Jesucristo, pero... Oh, tengo Johnny 2 en el banquillo ¿Hay posibilidad de play? No Para la siguiente partida No pasa nada, tío Está bien Para la siguiente partida ¿Aún tiene el dado? No, ya lo ha gastado, chavales Lo que tiene ahí es el reforjar Para el ítem Pocho de Carrusel, supongo Podemos reforjar, ¿eh? De alguna manera Nada, nada O sea, ¿qué quieres reforjar, tío? Si tienes ítems de locos En Johnny tienes... Te puedes reforjar la Trap Clau Pero no creo, ¿no? O sea... A este le reventa ¿Cómo coño has perdido una ronda antes, Manute? Pero si tu mesa es Jesucristo, tío O sea... Pues por Kayle al 3 La Kayle al 3 ¿Pero la que acaba de echar o qué? O sea... La que acabo de echar La que acabo de echar Pero tú piensa que es que antes No estaba ni posicionado Ni tenía la mesa como la tengo ahora, ¿eh? O sea... Vale, es top 3 Es Nui El sueño Hemos dicho un Warlord Por... Por Sharia ¿No? Ese es el trato Bueno, no estaría bien Si me dieran un Warlord Ya, no pasa nada No necesitamos al Warlord No es necesario Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? El daño pasivo Me lo bajo El Kayle al 3 Me lo bajo Yo creo que es top 1 Facilito, ¿no? Yo creo que es top 1 Sí, 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 sí Luzmar Pin Le falta uno a Nico Ah, no Le faltan un par de Nico Si puede tener a Nico Hostia, le falta... ¡Oh! ¡Me cago en la leche, tío! La ha hiteado con 10 de oro En mi cara La ha hiteado con 10 de oro, tú Voy a ver si le hiteo yo a este Kayle para afuera Pues no A ver, si le quitas 28 Estaría curioso, Larda Sería guay que le quitas 78 Tío, no entiendo una mierda de tus teamfights La verdad Solo veo que... Yo lo único que veo es que Kemen hace mucho daño Pero aún así tengo tantas fichas Que da exactamente igual, tío Ya ¡Uf! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Esto se va para YouTube, Snoopy Canal de YouTube Canal de Snoopy en la descripción, chicos Todo el mundo a suscribirse Venga ¿Podremos remontar, tío? ¿Podemos hacer la épica? Eh... Hostia, hay una espátula a Warlord Coge la espátula a Warlord, tío Para quien sea Si te dejan, claro Me la va a denegar, yo creo ¡Ay, que voy más! Vale, ya lo... Lo he visto Es que no necesita ítems aparte de eso, ¿no? Ahora la cuestión es ¿A quién hacemos Warlord, tío? A... ¿Warlord en esta situación? A Shen, yo creo ¿Y si a la Juani, tío? ¿A la Juana? Venga, me parece correcto Mejor, tío La Cerda Vaya mesa más absurda, tío Llevo Es que es completamente ridícula ¡Oh! El Cáliz de Azir Que no se te olvide tú ¿El Cáliz de Azir? Para el Trindas Que es importante también Sí, bueno Vale A Lumarping Tienes que ponerle al Lee En el centro de la cara de ese Juani O en el extremo de Nautilus Una de las que tú quieras Yo creo que aquí está bien, ¿no? Es que está llevándome al Nautilus atrás El cabrón Vale, vale Sí, sí Perfecto ¿Reforjar? No, reforjar no Tío, no te cabe la puta Si energía mancha Vale, Lumarping es peligro Porque tiene a Nico 3 Lumarping es peligroso Vale El Cete ha cogido El Cete ha cogido al... Tu Trindas le está pegando Oh, está para atrás Bueno Más bien le... ¡Oh! ¿Era Lee? ¿Qué está pasando, tío? El problema El problema es que ha ha hiteado, tío A la Nico Si no le ganaba 100% Espera, espera Que yo no vine con daño verdadero O sea, Cete, quiero decir No ha hecho nada ese, tío Es un fraude, eh ¡Aaah! ¡No! ¡No te creo! ¿Es top 2? ¿Es top 2? Puede ser que sea top 2 por diferencia Sí, sí, top 2 Top 2 Bueno, fase 6 ¡Se celebra! ¡No! ¡Empate! ¡No se han robado! Empate de vida, tío Bueno, igual Voy a hacer la despedida Así que nada Como esto va para YouTube Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!